Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Los graves problemas de inseguridad que a finales de febrero del presente año llevaron al entonces director de la policía, general Oscar Naranjo, a trasladar provisionalmente su despacho a Santa Marta, han vuelto a aparecer, pero en esta oportunidad con mayor contundencia. Los 81 hechos criminales registrados durante el mes de julio son la muestra dolorosa que confirma el grave problema de inseguridad que se incubó en la capital del Magdalena a lo largo de varios años. Las dramáticas cifras surgen hoy en la antesala de la reunión de los alcaldes de las principales capitales del país en Santa Marta y a portas de la llegada del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la ciudad de Bastidas. El tema, si bien se toma coyuntural debido a la preocupación por los ilustres visitantes, debe servir también para el establecimiento de un plan de seguridad que garantice los resultados que todos queremos. Una Santa Marta en paz, segura y con evidente progreso. Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares, comenzamos. Capturan en jurisdicción de Polo Nuevo Atlántico al exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López. El exmandatario, que es sindicado de dos asesinatos, fue trasladado a los calabozos de la Vigín en Bogotá. En extrañas circunstancias roban sueldos de personal del ejército en el batallón La Popa de Valledupar. De una caja fuerte que estaba en la institución militar, nadie sabe cómo se llevaron más de 490 millones de pesos. Protesta en Río Hacha contra la desviación del río Ranchería. El alcalde de ese municipio se sumó al reclamo colectivo. El ciclismo en pista arrancó hoy para Colombia con buenas noticias en el marco de los Olímpicos de Londres. Y en las noticias del entretenimiento, la señora Colombia se prepara fuertemente para irse este fin de semana a Rusia. Los detalles al final de la emisión. Muchísima atención, la policía capturó al fugitivo exalcalde de Magangue, Jorge Luis Alfonso López, en el departamento del Atlántico. El exalcalde, acusado de dos asesinatos, fue trasladado de inmediato a Bogotá. La captura de Jorge Luis Alfonso López fue confirmada por el director de la Policía Nacional, el general Roberto León Riaño, quien informó que la detención se logró mediante un vasto operativo adelantado por la Virgen de la Policía en una finca del corregimiento Pitalito, en Polo Nuevo Atlántico. El exalcalde de Magangue, Bolívar, durante los periodos 2003-2006, fue trasladado a la ciudad de Bogotá para rendir indagatoria por los procesos que adelanta la Fiscalía en su contra por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. En las investigaciones, se le vincula por su presunta participación en la muerte de un periodista de Magangue y la de un comerciante de nacionalidad colombo-turca. Según informó el general Riaño, en el operativo de captura fueron halladas 10 armas de fuego. Jorge Luis Alfonso López permanecerá en los calabozos de la Dijín mientras es presentado ante un juez de la República. Tres extranjeros han sido asesinados en diferentes lugares del departamento del Atlántico. La última víctima fue un español asesinado en la noche de ayer en Puerto Colombia. El asesinato del español Eduardo Antonio Gómez Gómez, de 56 años, la noche de ayer en el tranquilo sector de Bello Mar, en Puerto Colombia, se convierte en el segundo crimen de un ciudadano español asesinado en el Atlántico en menos de año y medio. El homicidio disfrazado como un asalto, que aún tiene consternados a todo un vecindario, fue confirmado por las autoridades como sicariato. El español se encontraba a las afueras de la casa de uno de sus vecinos, en compañía de su esposa, cuando fue sorprendido por dos sujetos que lo abordaron por la espalda. Algunas versiones indican que los sicarios llegaron pidiéndole los celulares y luego por la espalda le propinaron un impacto de bala en la cabeza y otro en el pecho, por lo que el móvil de sicariato es manejado por las autoridades. A las 10 de la noche se presentó un caso de homicidio, donde una persona se baja de la motocicleta e impacta la humanidad del señor Gómez. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se informó de su muerte. Desde allí la policía adelantó un plan candado para dar con los responsables de este crimen, del español dedicado a la compra y venta de lotes y que llevaba cuatro años en este país. Este es el tercer crimen a extranjeros en menos de año y medio en el Atlántico. Cabe recordar que el mes de marzo del año pasado fue asesinada una mujer de nacionalidad española al interior de un establecimiento comercial en Barranquilla y en Santa Verónica fue ultimado un neorquino al interior de su vivienda. 6 y 37 minutos ante la ola de inseguridad en Puerto Colombia, la alcaldesa de ese municipio atribuyó el fenómeno a la cercanía con Barranquilla. El mandatario planteó la necesidad de mejorar el plan de seguridad. El asesinato del español prendió las alarmas de los habitantes de Puerto Colombia, quienes nuevamente denunciaron el creciente clima de inseguridad en este municipio. Aquí lo que hay es inseguridad, porque aquí la policía no se ve por aquí, por estas calles. Va más tangente y uno no sabe de dónde, uno no puede salir ni a la puerta. La lluvia de críticas y los hechos recientes llevaron a las autoridades a convocar una reunión extraordinaria de seguridad, en la que el alcalde de ese municipio mostró su preocupación por el evidente alza en los índices de delincuencia. No podemos controvertir, que no podemos contradecir una línea de cero en el año previo versus una línea de siete. Hechos que atribuyó a problemas asociados al microtráfico de drogas. Efectivamente nosotros con el microtráfico que existe aquí y que de igual manera existe en Barranquilla. El comandante de la policía metropolitana se comprometió a aumentar el pie de fuerza en este municipio. Los robos se produjo en las instalaciones del batallón La Popa en Valledupar. Los sueldos de los militares de esa unidad del ejército desaparecieron de la caja fuerte y no se sabe cómo. Un insólito caso de hurto de 496 millones de pesos sacudió al ejército en Valledupar. La gruesa suma de dinero que estaba destinada al pago de la nómina de oficiales y suboficiales desapareció de una caja fuerte en el batallón La Popa, donde funciona la décima brigada blindada del ejército. La denuncia fue presentada ante la fiscalía por el coronel Álvaro Montoya Flores luego de que el tesorero de esa unidad militar encontrara la caja fuerte abierta y sin el dinero. Una comisión de investigación viajó desde Bogotá para colaborar a esclarecer los hechos que tienen a todos consternados, pues aún no se explican cómo de una guarnición militar.